Música Miembros del Falpo y otras organizaciones realizan nuevas protestas en petición de que liberen a un dirigente popular que está acusado de posesión de drogas. Siliana Rosario con más detalles de esta y otras noticias del Cibao. Adelante, saludos compañera. Hola mi querida Karina, un saludo a todos en Santo Domingo y de igual forma a todos nuestros televidentes. Y justamente no es la primera manifestación que se realiza en ese sentido. Estos dirigentes populares se apostaron a las afueras del Palacio de Justicia en Santiago para demandar nuevamente la puesta en libertad del dirigente de Licea Almedio, Felipe Antonio Polanco, quien actualmente cumple medida de prisión preventiva por supuesta posesión de drogas. Los dirigentes aprovecharon además apelar la decisión y demandar a sí mismo la reivindicación de varias demandas que aquejan al municipio de Licea, así como otros sectores de la región. Nosotros vamos para la calle a exigir la libertad de este compañero, cueste lo que nos cueste, porque entendemos que no podemos tener un compañero preso sabiendo que no tiene nada que ver con una situación de droga. Nosotros creemos en su inocencia y defenderemos su inocencia. Atropello de estos gobiernos y estas falsas autoridades que no nos representan. Así que nos mantendremos firmes en esta lucha y para el día 4 en Licea Almedio, Las Palomas, la parte baja de Moca, entonces estaremos protestando y reclamándole a estas autoridades. Un hecho que nos ocupa que desde el Estado, desde el PLD, se ha querido criminalizar la protesta, que se ha estado ejecutando un plan de manera criminal y en este caso se nos han asesinado jóvenes, se han fabricado expedientes, como es el caso también que nos ocupa de Braulio Vargas, que hoy se conocerá un nuevo juicio, ya que la corte entendió que hubo irregularidades y ordenó que se conozca un nuevo juicio. En el acto, los manifestantes anunciaron el llamado a paro de que de forma simultánea en diferentes municipios del Cibao estarían llevando a cabo los días 4 y 5 del próximo mes. Y bueno, algo que nos resulta muy lamentable, un anciano es dejado abandonado por su propio hijo en el ancianato de Bonao. El hijo de este anciano que vemos en pantalla dejó abandonado a su propio padre frente a un hogar de ancianos en Bonao. Según la madre superior a Luz del Alba, el señor Rafael Mendoza es oriundo de los arroces. Crió a 10 hijos y según las declaraciones del mismo anciano, con llanto narraba que su hijo Francisco Mendoza lo había abandonado frente a esta casa de abuelos con el fin de quedarse con sus documentos para cobrar con su tarjeta y usar drogas. Informó que fue confirmado por el anciano con ojos llorosos, mientras que la madre superior se quejó del abuso de este hijo y que tampoco tienen cupo en la institución, por lo que aprovecharon para llamar la atención de los familiares que puedan recoger al señor y llevarlo de vuelta a su casa. Bastante lamentable, ella encontró, la madre superior encontró a este anciano y nos hacen llegar esta fotografía desde Bonao. Y para finalizar, justamente el Ayuntamiento de Santiago ha impulsado una iniciativa a propósito del reciclaje. Con motivo del Día Mundial del Reciclaje dejó inaugurada una exposición de arte que lleva por lema reduce, reutiliza y recicla, con la cual se busca crear conciencia sobre esta actividad. El incentivo de esta feria de reciclaje es promover sobre todo el concepto de reducir y de rehusar. Reducir primero, es la primera R y tiene un sentido especial de ser la primera. Y es básicamente porque primero debemos aprender cómo minimizar el consumo. La exposición estará abierta al público en el área de recepción de la Alcaldía hasta el sábado, en el acto de apertura estuvieron presentes además representantes de instituciones que trabajan en este sentido, quienes resaltaron que el municipio es el primero y el único que actualmente cuenta con una planta para el tratamiento de los desechos sólidos. Y con estas informaciones, retorno con ustedes de inmediato a los estudios en Santo Domingo.